Mucha gente se pregunta por qué Simón Bolívar una vez que liberó a cinco naciones no se declaró rey o emperador en América. La respuesta es una sola. Fue gracias a las grandes enseñanzas de su maestro Simón Rodríguez. Soy el profesor de Historia de la Universidad de Carabobo acá en Venezuela, Giovanni Gómez Izea. Sociólogo, doctor en Ciencias Sociales, coordinador del Diplomado en Cinematografía de la misma universidad. Soy cineasta y soy el guionista de la película Simón Rodríguez, el Maestro del Libertador. Una obra completamente inédita sobre el primer filósofo latinoamericano. Esta es una obra fantástica que va desde los Alpes franceses hasta la cordillera andina. De Venecia al lago Titicaca y de Roma al Cerro Potosí en Bolivia lleno de drama, pasión y la lucha incansable. De Simón Rodríguez de lograr el sueño de que los hijos de los negros, pardos e indígenas asistieran a la escuela. En cuyo inicio tiene la oportunidad de ser el tutor del niño Simón Bolívar. Abandonando Venezuela por conspirador, Rodríguez huye a Europa. Y en el viejo continente se van a encontrar con el joven Simón Bolívar, triste y deprimido por la muerte de su esposa María Teresa del Toro. De allí van a recorrer muchas ciudades europeas hasta llegar a Roma, donde el maestro tiene la oportunidad de presenciar el famoso juramento de libertad que hace el joven Bolívar en el Montesaco. Pasará más de 20 años para que maestros y alumnos se vuelvan a reencontrar, esta vez con el regreso de Rodríguez a América y a Bolívar como libertador. A la par de que la oligarquía criolla de los países liberados rechazó por completo su proyecto educativo que ahora incluía escuelas para niñas. Estando en Arequipa, Perú en 1830, se entera la muerte de su gran disipto. Y luego de vivir como fabricante de velas en algunas ciudades como Errante y de la enseñanza a particulares, siempre hasta el final empeñado en su sueño, el maestro del libertador moriría a sus 83 años en la más absoluta misera. Pero al final, el gran sueño de Rodríguez de tener hoy en día escuelas en donde estudien niños de toda clase social, credo, sexo y color, se hizo realidad. Como así lo dice la premisa del fin, fue el fracaso de una esperanza que con el tiempo se convirtió en realidad. Simón Rodríguez, el maestro de libertad. Gracias. Gracias.